El trajo su caballo Vean su caballo Vean su caballo Vean su caballo Vean su caballo Bueno pues muy bien Vean, ¿qué pasa Limón? Ha llegado la hora de premiar este diario Mira, mira si es mío Había hablado antes de... Para premiar a la ganadora de los ojos más lindos Y la verdad que tienen Estos ojos muy hermosos Bastaron muchas razas Y bueno pues vamos a ver esas han sido Acominadas en esta parte del trajo de los ojos nadados ¡Exactamente! Y la ganadora, aunque fue un tiro muy difícil, es... ¡Bien! ¡Muchas gracias a México! ¡Y obviamente con esos ojos verdes a su lejos! ¡Muy bonito! ¡Bravo! 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 Bueno, pues sí, están calientes. Y luego lo canta bien esos mariachis.